Hola, ¿cómo les va? Dos o tres temas rápidamente para que prestemos un poco de atención de algunas de las cosas que están pasando. La noticia del día, y que va a seguir siendo noticia el fin de semana seguramente, y la vamos a desmenuzar la semana que viene, tiene que ver con la detención de Amado Boudou. Dos o tres cosas para tomar en cuenta. Recién con Hugo Grimaldi y Rafael Saralegui, periodistas de esta emisora, comentábamos que es notable y es inédito, insólito, y una tendencia para tener cuidado, por lo menos prestarle atención, el hecho de que gente que todavía no está procesada sea detenida. Gente aparte que se sabe que no se va a fugar, o que va a ser muy difícil que entorpezcan la justicia, y si tienen capacidad de entorpecerla, igual la van a entorpecer, tras las rejas o fuera de ellas. Así que realmente no se entiende muy bien por qué, debido, por qué Boudou están hoy presos. En el caso de Boudou es más sorprendente, si se quiere, por esto que decíamos, el hombre ni siquiera está procesado. Es algo nuevo, es una tendencia. Muchos hablan del ámbito de la justicia, de que esto se está haciendo a veces, quizás para ser hasta más macrista que Macri, una justicia que está tratando, si quiere, de comportarse extremadamente bien, o dar señales de apoyo, o en continuidad de un tema que tiene el gobierno como estrategia, de tener siempre en primera plana casos judiciales que vinculen a la política con los exfuncionarios. Notable, también lo decía recién Rafael Saralegui, es que están presos, en todo caso, o investigados los funcionarios políticos, pero para que haya, en este caso, Coima, o lo que se lo acusa a De Vido, también hay empresarios detrás. El caso López, por ejemplo, es emblemático también, está preso López, pero ¿qué pasa con los dos empresarios que también están bajo la mira de la justicia, pero en libertad? ¿Qué pasa con todos los empresarios que hay detrás de Julio De Vido, o junto a Julio De Vido? ¿Dónde están? Están libres. Están libres y ni siquiera se pone el foco. Y acá, cuando la justicia falla, todos sabemos, cuando uno de los poderes falla, los poderes se dividen teóricamente para que se controlen entre ellos y para que haya, si se quiere, más atención a las formas, más cuidado en las formas de los poderes, porque siempre está controlando el otro, para eso se han dividido, desde Montesquieu acá, ese es el objetivo, y se creó casi ficticiamente y como una etiqueta el cuarto poder al periodismo. Acá es donde el periodismo debe poner por lo menos el énfasis de llamar la atención en este tipo de cosas, por eso llamamos la atención en esto. Y último llamado de atención, por ser hoy viernes, y me estoy extendiendo más de lo que quería, pero quiero que preste también otra cosa. Se está hablando mucho de la reforma laboral, de los borradores, del papel de los sindicatos, de si van a actuar en función de sus objetivos originarios de creación, que es defender los intereses de los trabajadores, o si van, como siempre dicen y los acusan, a estar atrás de la caja de las obras sociales y de las mutuales. Mucho se habla de esto, mucho se habla de la reforma de la ley laboral, que hoy por hoy es bastante proteccionista de los derechos de los trabajadores, mucho se habla de las convenciones colectivas de trabajo, que van a hablar sobre estas bolsas de horas o no me acuerdo cómo se dice, paquete de horas, vaya a saber cómo se llama, a esta suerte de cambio bastante radical en estos temas, pero poco se habla, quizás por la importancia también del mismo tema, de algunas otras reformas que está proponiendo el macrismo. Y ayer jueves, hoy estamos grabando esto el viernes, ayer jueves, jueves primero de octubre, salió un decreto presidencial que en realidad no dice nada, y dice mucho, no dice nada porque en los considerandos y en el decreto mismo no establece absolutamente nada, nada, los invito a leerlo, es un decreto que habla de la administración pública, fue vendido a los medios de comunicación como grandes cambios que se proponen para modernizar a la administración pública. En el fondo, quienes saben de derechos, quienes analizan este decreto seriamente, dicen que nada cambia con respecto a lo que sucede actualmente en los procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque la ley de procedimiento administrativo está bien en principio y no hay que cambiarla. Y de hecho, el decreto este aparentemente no fija ninguna pauta nueva que no esté o en la ley o en los principios fundamentales del derecho administrativo. Pero, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que se quiera instalar con este decreto la necesidad de hacer algunos cambios. Escudándose en la empleada pública de Gazaya, que todo el mundo detesta y nadie quiere, el Gobierno Nacional salió con este decreto a decir, hablar de la necesidad de modernizar el Estado, por decirlo de alguna manera, agilizando los trámites, dando participación ciudadana y todo. Primer punto, la participación ciudadana con este decreto no se garantiza, o sea, sigue igual que viene hasta ahora. ¿Por qué? Porque las audiencias públicas, que es la forma que la ciudadanía puede participar de alguna manera, lo sabemos con el tema de las tarifas, por ejemplo, no es vinculante, sigue siendo no vinculante. O sea, lo de la participación ciudadana es mencionado en el decreto como un objetivo, como algo lo hable, pero no pasa nada, no cambia absolutamente nada. Así, con todo. O sea, el decreto en principio parece inocuo. ¿Cuál es el peligro que muchos dicen que tiene este decreto? Es dejar alguna puerta abierta o por lo menos instalado el tema de forma muy contundente para hacer una reforma a la ley de procedimiento administrativo. Y esto, a mí que me importa, me dirá usted, y sí, importa porque la ley de procedimiento administrativo, tal cual como está, fija algunos límites, fija algunos, si se quiere, condicionamientos para el libre mercado en la relación empresas y Estado. ¿Sí? Es decir, en materia de licitaciones, de concesiones, de obras públicas, todo lo que tiene que ver con esto que incluye a grandes empresas, incluye grandes montos de dinero por parte del Estado y todo, hoy tenemos un régimen que medianamente, bien o mal, más o menos dinámico, funciona bien, con controles, un montón de situaciones que deben cumplir las empresas para llegar a ese final que es la apertura de los sobres, con algún nivel de transparencia y control que está bien. el gobierno no está poniendo el foco en aumentar esos controles, en mejorarlos y nada, está tratando con el argumento de desplazar a la empleada de Gazaya, según dicen, está tratando de flexibilizar este tipo de operatorias. Para ser mejor, para desplazar a la empleada pública de Gazaya, por último, les digo, no es necesario ninguna ley ni ningún decreto que lo modifique. Esto es un tema de recursos humanos, es un tema de gestión, que si el gobierno necesita un decreto, sabe que por decreto ninguna gestión va a funcionar mejor ni ninguna empleada va a cambiar su mentalidad. eso se cambia de otra forma, de otra forma, con pura gestión, con una buena administración y con buena capacitación de los empleados públicos o con desplazar en todo caso a los malos empleados y dejar a los buenos, en fin, un montón de situaciones que la Argentina tiene que avanzar y es necesario. Pero no usemos este argumento para cambiar una ley que está bien, en materia laboral también lo mismo, parece que el modus operandi se repite en varios temas y en varios tópicos. Por eso es interesante no distraernos nada más con el tema reforma laboral que está muy bien porque el mismo modus operandi se está utilizando en otras áreas y en otras materias. Los aburrí, me alegro mucho. Hasta la próxima.